Alarma generó el hallazgo de medicamentos con fechas de vencimiento adulteradas en la unidad de neonatología del Hospital Regional de Cusco. Autoridades dispusieron el inicio de las investigaciones. Indignación y sorpresa causó en el personal médico del Hospital Regional de Cusco el hallazgo de medicinas destinadas a los recién nacidos de manera prematura, ya que estaban con fechas adulteradas. Fueron 15 frascos de surfactante los que tenían la fecha de caducidad cambiada. Esta medicina se usa para fortalecer los pulmoncitos de los niños nacidos prematuramente. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, ¿cómo? ¿Manualmente? Con un sticker. ¿Habían pegado un sticker? Un sticker de encima de la fecha impresa del motor. Ante este preocupante hecho, se ha iniciado una exhaustiva investigación y un informe detallado para descubrir quién cambió las fechas de los medicamentos. La primera indagación que estamos haciendo es cómo es que ha ingresado al hospital. Ha ingresado y con unas etiquetas adulteradas de la fecha de vencimiento. En todo caso, lo primero que se está pidiendo, todo el informe detallado es a los responsables de farmacia, desde el almacén hasta la última, hasta el último área, para que nos indiquen cómo es que ha ingresado este medicamento. Así también señaló que los medicamentos que están por vencerse son rotados, es decir, van a un establecimiento médico donde se requieran, para así no perderlos. La investigación ya inició. Los responsables de farmacia y almacén serán auditados, así también las personas que recibieron los medicamentos. Se espera dar con los responsables para que sean sancionados. Los responsables de farmacia y almacén serán auditados, así también las personas que recibieron los medicamentos.